Bueno, ahora sí, para todos ustedes, mi princesa. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi pies una vez más. Me sigo preguntando, ¿por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas? Puedo comerte de joyas y dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos, acompáñame en el viaje, que volar solo puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños en cantar, cuantas que eras muy bravo por tenerte que a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte, si el final de tu aventura me logrará conquistarte y evitar. Como princesa, en tu alma imaginar, he cantado de los hijos, su rondo no intentas. Tanto tiempo en aflamar, yo sé que en otro en vano, he dejado de intentar hablar, porque creo en los milagros. No me sigo caminando en el desierto del deseo, cuantas maldadas me he perdido en el recuerdo. No me sigo caminando en el desierto del deseo, y viene la tristeza por no ver cambiar este destino. Puedo comerte de joyas mía, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Y sabes que eres la princesa de mis sueños en cantar, cuantas guerras yo he librado por tenerte que a mi lado. No me canso de buscarte, no me canso de buscar, no me importa ni arriesgarte, si el final de tu aventura me logrará conquistarte y evitar a mi princesa. No me sigo caminando en el desierto del deseo, no me sigo caminando en el desierto del deseo, su rondo no intenta hablar, porque creo en los milagros. Muchas gracias. Un aplauso para mi guitarra.